...también de las cuentas de ahorro y las cuentas corrientes de los venezolanos que están fuera. Estamos hablando de que hay 4 millones de venezolanos en el exterior, la cifra no es exacta, pero estamos hablando pues que esos venezolanos se podrían quedar sin sus cuentas, que son importantes y además son cuentas importantes porque atrás de esas cuentas es que ellos con su trabajo, que se ganan 50 dólares, 100 dólares, mandan algo de dinero para su familia aquí en Venezuela para que se mantengan. Si el gobierno restringe esa posibilidad de operar, de hacer transferencias, evidentemente va a generar un gran caos en la economía porque la economía vive de las transferencias y por otro lado va a privar de muchas familias venezolanas de la remesa. Lo que el gobierno pretende es que hace con las remesas pagadas a 600 bolívares mientras el mercado está a 60 bolívares y mientras el mercado está a 120 bolívares soberanos. Y eso también es una confiscación, que la gente tenga que poner sus remesas a un precio oficial mientras podría ganar mucho más en otro mercado y eso también es sumamente grave porque ese venezolano que está en Perú, que está en Colombia, ya no tiene que mandar 50 dólares sino 100 dólares. Y la información que tenemos es que el venezolano que ha emigrado está en una situación también lamentable y esto es un costo adicional en el cual el Estado trata de llenar la quiebra que la cual ha generado en el Estado venezolano con las remesas, con el trabajo y con los impuestos de los venezolanos y por eso siempre hemos dicho que eso es completamente inaceptable. Gracias. Gracias.